En Fora, aún por definir, el 29 de agosto se presentará Plácido Domingo en Cancún, y para la segunda quincena de julio, el Deportivo La Coruña podría enfrentar a Atlante, anuncia la Oficina de Visitantes y Convenciones. Señala que como uno de los esfuerzos para promocionar a la joya del Caribe en el mercado europeo, hay la propuesta de traer al tenor español para ofrecer un concierto magno en honor del destino. Todo depende de la propuesta económica que hagan los representantes del artista español y lo que implique en logística y demás, aunque se comenta que la información que hay es que se trata de un evento autofinanciable. La OVC apunta que la cobertura que tendría el evento será universal y en cuanto al lugar donde se realizaría, indica que podría ser cualquiera de los dos estadios, el Olímpico de Fútbol o el Beto Ávila de Béisbol. Se destaca que también hay la posibilidad de que el concierto se organice en el Cancún Center o en el Centro de Convenciones del Hotel Moon Palace y explica que la OVC participaría con recursos económicos en la organización y la logística como habitaciones y transportación. El organismo promotor señala que cuando mucho, en 10 días se estaría definiendo la visita de Plácido Domingo y en cuanto al concurso de belleza a Miss España, refiere que ya empezó a llegar la gente de producción. Comenta que con el evento se dará promoción a todos los destinos, desde Chetumal a Holboch y que la final será en el Centro de Convenciones el próximo 18 de julio. Y al día siguiente, arriba el Deportivo La Coruña de la Primera División de Fútbol de España y es posible que se realice un juego contra el Atlante en un esfuerzo del Cónsul Honorario de España en Quintana Roo, Javier Marañón Cañadas y del presidente del equipo ibérico. La OVC completa que el conjunto estaría durante dos semanas en México, una en Cancún y otra en la Ciudad de México, donde jugaría con los Pumas. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.